Impacientes, molestos y hasta impotentes, se sintieron los automovilistas la noche del jueves en medio de la tremenda congestión vehicular que se generó en la subida de la ruta A16. Más de tres horas tuvieron que esperar para llegar a sus hogares. Ayer ha sido un día terrible para nosotros, nos hemos perjudicado totalmente. Yo subí como a las cinco, como una hora ahí en el taco, de los carabineros hasta llegar a auspicio. Y creo que más tarde era más porque mis compañeros me cuentan que han estado hasta dos horas en el taco. Hay un colega que casi funde el auto porque el hecho de subir de a poco, de a poco, de a poco, se le calentó el auto, en fin, y tuvo que parar, tuvo que ir a menos. Imagínense ayer que estaban empezando 45 minutos, una hora, pasajeros que traje hoy día, que el bus salía a las 10 de la noche y llegó a las 1 y media. La situación se generó debido a los trabajos de enmallado que se ejecutan en el sector La Cuesta del Pampino, los mismos que se extenderán por más de seis meses. Noticia que para nada fue bien vista por los conductores. Seis meses más, ¿qué nos paga el combustible, embriague y cuántas cosas, atraso y todo? ¿Qué nos responde por eso? ¿Y dónde están las autoridades? Ahora seis meses más que los vehículos se deterioran, vemos permanentemente, aparte del desvío que hay, los tacos que hay, vemos que los vehículos van quedando detenidos en panes. Para nosotros se torna una complicación, pero tremenda. Complicación que no quede indiferente al intendente, pues asegura que se hará cargo del problema y que se estaría trabajando en nuevas alternativas. La más pronta es paralizar las obras hasta el próximo lunes. Frente a ese tema entendemos y nos queremos hacer cargo. Estuvimos ahí también en la noche, por lo tanto hoy día hemos tenido una reunión con el Ceremi de Obras Públicas, el Ceremi de Transporte, el inspector fiscal. Las obras van a ser detenidas, se van a paralizar para retomarlas el próximo lunes, de tal forma que nos puedan presentar un plan de trabajo, un plan de trabajo que tiene relación con buscar distintas obras y medidas de mitigación. Y mientras se crea un nuevo plan de trabajo, pareciera que el taco solo logrará disminuir en parte la demora, puesto que el reiniciarse las obras y al no existir paro aduanero, nuevamente el flujo de camiones por la ruta será constante. Frente a ese tema entendemos y nos vemos en el próximo lunes.